Música 25 años del Instituto Plan Agropecuario estamos festejando con todo el equipo del plan tuvimos una jornada muy linda, muy variada con charlas que se salen un poco de lo que estamos acostumbrados hablar siempre de producción y agropecuaria y bueno, hablamos de temas más generales se enfocó mucho en lo que son las actitudes en lo que es la planificación de las actividades lo que es el esfuerzo para lograr un éxito la verdad que todos los que estuvimos acá hoy nos vamos muy llenos de vida, muy motivados y eso es lo que pretendíamos con esta jornada que bueno, que es una jornada también de festejo hace un año y medio que no podíamos compartir con todo el cuerpo funcionario del plan agropecuario tuvieron las autoridades también está en nosotros generar el plan agropecuario que queremos vamos a tener que tener una mirada bueno, qué es lo que queremos tres años para adelante qué tenemos que hacer para eso dónde se juega en las actitudes en el equipo en la mejora continua que tenemos que lograr y bueno, esa es un poco la reflexión que nos queda de esta jornada de hoy tenemos pendiente lo que es un planeamiento estratégico que en los próximos meses vamos a encarar con la máxima celeridad para tener un plan agropecuario moderno un plan agropecuario que viva los tiempos que estamos en el momento que se adapte a los tiempos que tenemos que vivir que siga articulando con el resto de la institucionalidad agropecuaria que articule con el ministerio que articule con las organizaciones de productores que son los demandantes, los usuarios del plan agropecuario así que bueno, van a tener novedades pero vamos a hacer una convocatoria para establecer este planeamiento estratégico para los próximos tres años